Hola a todos, el tema de hoy es ¿Cuál es tu mayor prioridad? Bienvenidos a un momento de motivación, mi nombre es Ilen Enríquez y para mí es un honor, un gusto, un privilegio compartir contigo. ¿Cuál es tu mayor prioridad? Puedo mencionar muchas prioridades que nos consumen a diario. Pero a veces es necesario hacerse tal pregunta, ¿Es Dios nuestra prioridad? Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esto lo encontramos en Lucas 10, versículos 41 al 42. ¿Quién no tiene responsabilidades que atender? La familia, el trabajo, los hijos, los quehaceres. Es probablemente que en este momento también estés ocupado o ocupada. Ahora, de todas las cosas que nos ocupan, la prioridad más importante es la que más se nos olvida. Atender la palabra de Dios. Entrar en la presencia del Padre. Hay muchas intervenciones diarias, pero hay un lugar que permanece siempre y es la santa palabra de Dios. Ahí debe de estar nuestra mayor prioridad. Escuchar su dulce voz por medio de las páginas de la Biblia. Mi oración es que en estos mensajes sean una motivación a buscarlo cada día más. Te invito a que nos sigas a través de nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal en YouTube en OVM Radio, donde hay mucho más de nuestra programación y hazle clic a la campanita. No lo olvides, porque de esa forma serás notificado, notificada del segmento Un Momento de Motivación. Disponible solamente para ti. Si necesitas oración, escríbenos al siguiente correo electrónico. OVM PrayForMe a gmail.com Gracias, que Dios los bendiga y nos vemos muy pronto en Un Momento de Motivación. Gracias, que Dios los bendiga y nos vemos muy pronto en Un Momento de Motivación.